Muy bien, hablando de clases, hablando de cómo están trabajando los maestros y los profesores desde sus casas a través del Plan Saibal, recibimos en desayunos informales a la maestra Deyanira Carrizo, que trabaja en la Escuela 285 del Barrio Peñarol. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? En la 258 de Peñarol. Ah, perdón, 258. Muy bien. Bueno, bienvenida, es un gusto que estés aquí con nosotros. Igual para mí. ¿Cómo viene funcionando el Plan Saibal en estos momentos de suspensión de clases? Bueno, vamos trabajando bien. Yo voy a hablar por mi situación particular y la de mi escuela, que es la que conozco. Vamos llegando de a poquito a los niños, día a día van abriendo más la plataforma, interactuando más con las tareas que vamos presentándoles, pero es un trabajo también día a día de generar que los niños se conecten a las plataformas, que respondan a las actividades. Es todo un trabajo día a día. ¿Cómo se organizan en las clases? ¿Hay un horario fijo, de conexión? ¿Cómo es el proyecto, el mecanismo, mejor dicho? Bueno, yo básicamente tengo un horario que les propongo a los niños, que bueno, en ese horario yo voy a estar en la escuela, perdón, en la plataforma por sus dudas, por las dudas que vayan surgiendo. Pero en realidad ellos se van conectando en todo momento del día, llega incluso en todo momento de la semana, ellos van, por ejemplo, si un día no se conecta, el otro día se conecta y mandan varias actividades, pero el tema es que las van haciendo y van ingresando de a poquito y se van poniendo al día con lo que uno le va a proponiendo. Sí, piensa que los niños tienen mucha facilidad, por suerte, para todo lo que tiene que ver con la informática y demás, pero ¿cómo lo están tomando? Realmente hay una muy buena respuesta y a su vez, ¿cómo está siendo para ti esta herramienta de clase a distancia? Bueno, nunca la había utilizado como clases online, como se está realizando ahora. Sí utilizaba la plataforma como un espacio para subir materiales y actividades, pero no en esta modalidad. Básicamente, algo que es importante decir, que esas actividades que uno pone no son al azar, son pensadas por el docente desde los pensamientos pedagógicos y didácticos, todo tiene un porqué, no es que encontremos una actividad en internet y se la enviemos, no, todo viene con lo que ya veníamos trabajando cuando estábamos de forma presencial, la idea es continuar un poco, en esta época del marzo de los maestros lo que hacemos es un poco de repaso, entonces nosotros durante este tiempo estamos básicamente repasando lo que ya estábamos trabajando en clase. Eso sí, obviamente que por la circunstancia, como el niño se está también apropiando de la plataforma, las tareas tienen que ser sencillas, no llenarlos de actividades, para que ellos puedan de a poquito apropiarse de todo lo que la plataforma nos brinda. ¿Tienen ustedes algún tipo de apoyo también para poder dar clases así? Porque es una modalidad totalmente distinta, si ustedes están acostumbrados a manejar una clase y así a la distancia me imagino que se debe complicar o que debe cambiar esa modalidad. Bueno, en todos los departamentos de nuestro país contamos con la ayuda de los centros de tecnología, que es un equipo de docentes que se dedican al uso de la tecnología con fines educativos, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, que proponen el uso de aplicaciones, programas que tengan relación con nuestro programa escolar, con los contenidos que nuestros estudiantes tienen que aprender. Entonces, los centros de tecnología están formados por maestros dinamizadores, yo además de ser maestra soy dinamizadora hace dos años, entonces por eso es que también manejo la plataforma y otros recursos que hay desde los portales educativos de nuestro país que tienen muchísimos contenidos que son de importantísimo valor como Uruguay Educa, el portal Ceibal, etc. Claro. Estás hablando de una clase de quinto, vos sos maestra de una clase de quinto, que tiene 26 niños, ¿no? Sí. Está, de esos 26, ¿todos te han respondido? O sea, ¿ha sido alto el porcentaje? Porque en realidad vos hablas de una clase online, pero no es que los tenés a los 26 en diferentes pantallitas, como todos participando. Vos, la plataforma lo que te permite es, como vos decías, en determinado momento del día, el niño con su mamá al lado o con un papá, se mete, ve los deberes que tiene o las tareas que tiene y las va haciendo a lo largo del día. Pero no es un horario específico que están todos juntos los compañeros, que se ven en diferentes ventanas de la plataforma. Bueno, ahí básicamente lo importante es que el docente pueda generar la presencialidad de su figura en lo que es la plataforma. Entonces, a través de la interacción del docente con los niños, es que esto va mejorando. En realidad, yo al principio, cuando empecé hace 12 días, estoy subiendo actividades, el primer día se conectaron muy poquitos y busqué estrategias para llegar a esos niños. Por ejemplo, utilicé las comunicaciones de Gurifamilia, por eso es importante que los papás lean Gurifamilia, si el maestro no les escribió, porque es la forma oficial de comunicarse con las familias. Después, busqué un padre referente y le dije, bueno, ya estoy subiendo materiales para que vayan haciendo. Entonces, ese adulto referente lo que hizo fue replicar en el grupo familiar. Pero todavía seguía teniendo el problema que los padres o los niños que no estaban dentro de ese grupo todavía no se habían enterado. Entonces, fue buscar otras estrategias para llegar a esos niños. Bueno, ¿qué se hizo? Bueno, llamar por teléfono, miren que estamos subiendo actividades, estoy viendo que todavía no han podido ingresar. Básicamente, también preguntarles. Ah, ¿tus socios son los padres en esta tarea? Exacto, totalmente. Los socios son los padres. Para que el niño se conecte, juegan un gran rol las familias. También el tema de pautarles las rutinas. Bueno, a partir de esta hora, ahora, te sentás a hacer las actividades de la escuela. Claro. Y que esas actividades también... Que no es fácil, ¿eh? Obviamente, nadie dice que es fácil, pero hay que hacer el esfuerzo. Claro, y muchos problemas que nos surgieron fue con el uso de la plataforma. Pero, por suerte, la comunidad de docentes uruguayos ha trabajado mucho para poder ayudar a nuestros niños. Y han hecho videotutoriales, han hecho tutoriales también escritos. Entonces, eso como que ha llegado a las familias por diversas formas. Incluso los docentes, que bueno, que es nuevo, han creado comunidades de aprendizaje junto a otros adultos, en el cual otros docentes se proponen para enseñarle a sus compañeros a aprender esta herramienta que es muy rica, que es un medio para que los niños aprendan. ¿Los niños interactúan también en la plataforma entre ellos o tienen un foro aparte para sacarse dudas, de repente, por algún trabajo? Bueno, yo estoy intentando que ellos interactúen. Todavía no lo he logrado. Pero la idea es que también que la plataforma tenga vida. ¿Y cómo se la damos a la vida? Bueno, que los niños empiecen a responderse. Todo desde un lugar constructivo, ¿verdad? La crítica constructiva, para decirle al compañero, mirá, yo estoy acá, seguimos trabajando todos juntos. Claro. Che, y por ahora comentabas que estaban repasando, ¿no? Los niños de quinto, que estaban repasando lo que era en el año que viene. Pero en cualquier momento van a tener que empezar a aprender también en esta plataforma. ¿Sabés más o menos hasta cuándo? ¿O es el día a día? ¿O es planificación semanal? Bueno, mirá, nosotros por lo general repasamos y evaluamos hasta todo lo que es marzo. Después del turismo es como que empezamos con los contenidos del año siguiente. Este año es muy particular y todavía estamos, como que todavía se está pensando cómo vamos a seguir. La idea por ahora es repasar y hacerles llegar actividades a los niños que puedan hacer con autonomía. También por el hecho de que las familias, capaz que se sienten sobrecargados. Y la idea es eso, poner pocas actividades que el niño pueda hacer de forma autónoma. A eso se tiende y a eso se invita. Has hablado con otros colegas, perdón, y has conversado porque acá vemos que vos tenés realmente una actitud muy activa y de mucho compromiso. ¿Otros colegas van por la misma línea? ¿Depende de ellos o hay un lineamiento a nivel más de primaria? ¿Cómo vienen? Bueno, se apunta a que los docentes puedan apoyarse en los centros de tecnología. Incluso los centros de tecnología ofrecen clases online a maestros y directores que estén interesados en aprender de una forma virtual a través de aplicaciones como Zoom, la de Google Meeting, que se puedan acercar al conocimiento y a la apropiación de la plataforma. Entonces, aquel docente que se siente inseguro y que quiere aprender, tiene que comunicarse con los centros de tecnología, que tienen un montón de materiales para apoyar al maestro en este momento en el cual muchos empezaron a aprenderla y apropiarla. A esos maestros que hay que hacerlo lento, que no hay que usar todas sus funcionalidades, empezar con lo básico. Lo básico sería crear foros, crear una actualización. Por ejemplo, la plataforma Crea lo que tiene es que es amigable, tiene una estructura muy similar al Facebook. Entonces, si yo entro a mi grupo y utilizo ese espacio de actualizaciones para comunicarme con los niños, para generar interacción, para generar conversaciones, ahí ya con eso ya voy aprendiendo. Después puedo utilizar páginas, que las páginas son un lugar como para subir información. Por ejemplo, estamos trabajando sobre cuadriláteros, busco información, la copio, la pego y le pongo obviamente la fuente en esa opción que se llama página, que me da la opción de acercarle materiales a los niños. Claro. Vos tenés niños de quinto año, ¿no? Y van a pasar a sexto cuando termine la temporada. Hoy hablábamos con una doctora y no sabíamos los tiempos. O sea, esto puede durar dos, tres meses mínimo para que de repente vuelvan a tener la vida. ¿Cómo la vida de poder ir a clase? Con esto que vos mandás, a la hora después de juzgar a los niños, ¿están capacitados para poder pasar a sexto? ¿O esto es como un mantenimiento para tenerlos activos? En el momento todavía no tenemos los lineamientos desde las autoridades. Yo pienso que esto hay que repensarlo, hay que repensar la evaluación porque las condiciones son muy diferentes. Y también hay que repensar cómo hacer para que el niño aprenda ahora a partir, después de vacaciones. ¿Cómo nos vamos a plantar los maestros para hacer que el niño aprenda si las condiciones que tenemos hoy se mantienen? Son preguntas que tenemos que pensar, sentarnos. Es un gran desafío. ¿Qué pasa con los niños de educación inicial? ¿También tienen actividades en la plataforma CREA? Mira, las maestras están empezando a subir las primeras actividades. Yo me he comunicado con algunas que tenían esa preocupación también, la que tuve yo al inicio, de que ya están poniendo sus primeras actividades y que todavía no han ingresado. Por eso los papás, atentos a CREA2, que si no pueden ingresar porque nunca tuvieron contacto, que busquen tutoriales, que hay un montón de tutoriales que ayudan a los papás para poder hacer su primer acercamiento a la plataforma. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por este contacto de IANIRA, no quería equivocarme con el nombre, de la escuela 258. Muchísimas gracias, un placer estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un beso, gracias. Muy bien. Muy bien, ¿no? Sí, la verdad. Sí, pero qué dificultad para todos, ¿no? Para la parte que tiene que dar la educación y también, por supuesto, para los padres que tienen que estar ayudando a sus hijos. Estamos aprendiendo de esto, la verdad. Bueno, muy bien, nos vamos a una campaña que realizaron en la India que tiene que ver con...